Malasia dice que Estados Unidos podría ser la sede de la cumbre de la APEC en enero, la que fue cancelada en Chile por los problemas que han tenido. La remota comunidad de La Mora realiza los primeros funerales de los nueve estadounidenses, tres mujeres y seis niños asesinados por un cartel. Docenas de camionetas, muchas de ellas con matrículas de Estados Unidos y de lugares tan lejanos como Dakota del Norte, hicieron lo posible para llegar al pueblo. El vocero del Ministerio de Comercio de China dijo que autoridades de su país y de Estados Unidos cancelarán gradualmente las subidas de aranceles a medida que sus negociaciones comerciales avancen. Y demócratas anunciaron audiencias públicas sobre el posible juicio político. El senador demócrata Richard Durbin y el senador republicano Cory Gardner hablarán juntos en un foro de inmigración. Funcionarios de diferentes ciudades participarán en una llamada de prensa donde hablarán sobre lo que está en juego tras la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de la terminación de DACA. Para BPI TV, Leonardo Feldman, Voz América, Washington.